El señor Tanimoto, temiendo por su familia y su iglesia, corrió hacia ellos por la ruta más corta, la autopista Koi. Era la única persona que entraba a la ciudad. Se cruzó con cientos y cientos que escapaban de ella y cada uno parecía estar herido de alguna forma. Algunos tenían las cejas quemadas y la piel les colgaba de la cara y de las manos. Otros, debido al dolor, llevaban los brazos levantados como si cargaran algo en ambas manos. Algunos iban vomitando. Muchos iban desnudos o en harapos. Sobre algunos cuerpos desnudos, las quemaduras habían trazado dibujos que parecían prendas de vestir. Sobre la piel de las mujeres, puesto que el blanco reflejaba el calor de la bomba y el negro lo absorbía y lo conducía a la piel, se veían las formas de las flores de sus kimonos. A pesar de sus heridas, muchos ayudaban a los parientes que peor estaban. Casi todos se inclinaban la cabeza, mirando al frente y en silencio sin expresión alguna en el rostro. Tras cruzar el puente Coy y el puente Canón, el señor Taminoco vio al aproximarse al centro que todas las casas habían sido aplastadas y muchas estaban en llamas. Los árboles no tenían hojas y sus troncos estaban carbonizados. El señor Taminoco trató en diversos puntos de penetrar las ruinas, pero las llamas se lo impidieron en todos los casos. Bajo muchas casas, la gente pedía auxilio a gritos, pero nadie ayudaba. Los heridos se alejaban cojeando de los gritos. El señor Taminoco pasó corriendo junto a ellos. Como cristiano se sintió lleno de compasión por los que estaban atrapados. Y como japonés se sintió abrumado por la vergüenza de estar ileso. Y rezaba mientras corría, Dios los ayude y los salve del fuego.